Así suena el Rekki, desde la fábrica de los éxitos, con mucho cariño para ustedes, el Rekki y sus estrellas, para ti Magolita querida ¡Así! ¡Sabrosura! ¡Daje, tocho! ¡Suena de aquí! ¡Suscríbete al sur! Yo te quería linda Magolita, cuando tenías tus 16 años Yo te quería linda Magolita, cuando tenías tus 16 años Tú estudiabas en buenos colegios, yo como pobre en escuela fiscal Tú estudiabas en buenos colegios, yo como pobre en escuela fiscal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gazón! ¡Ven escuela fiscal comas! ¡Suscríbete al canal! 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 16 años, yo te quería linda, magolita, cuando tenías tus 16 años, tú te ponías buenos uniformes, yo como pobre pantalón parchado, tú te ponías buenos uniformes, yo como pobre pantalón parchado. Ay, pantalón parchado, pantalón parchado me decía, pero todavía para más uniste, así es de aquí. Y yo te quería linda, magolita, cuando tenías tus 16 años, y yo te quería linda, magolita, cuando tenías tus 16 años, tú almorzabas en buenos salones, yo como pobre pantalón parchado, tú almorzabas en buenos salones, yo como pobre pantalón parchado. Y se acabó con el requi y sus estrellas en vivo, en vivo.